Hola amigos y colegas creativos Pues una vez por acá nuevamente he estado unos días algo ausente Por cuestiones familiares, pero gracias a Dios ya todo se ha solucionado Ya todo está bien, más tranquilo y pues a seguir para adelante Hoy voy a hacer un videoblog como siempre en estos videos de boceteando Vete a las secciones boceteando Y pues como verán ya estoy ya, ya estaba adaptándose los bocetos Y hice el boceto de los renos gabineños Seguimos con este tema porque ahí son como varios dibujos Y como varios videos ya que ya este el penúltimo Donde sigo pues practicando la forma de los renos pero en estilo cartoon Y ahora lo que voy a hacer es Pues vamos a hablar sobre un tema Que me llamó mucho la atención cuando estaba comenzando a dibujar todo ello Y pues el tema es creando mi propio estilo de dibujar ¿Cómo obtengo mi propio estilo de dibujo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde empiezo? ¿Tradicional o digital? Es muy complicado Pero cuando empezamos a dibujar Hay veces nos desesperamos por querer conseguir nuestro propio estilo de dibujo de una manera rápida Y el estilo de dibujar, nuestro propio estilo de dibujar se consigue con el tiempo O sea no va a ser de aquí a una hora, no va a ser de aquí a unos días, a unas semanas, años No, o sea se consigue con el tiempo Por supuesto ya cuando tienes un año de dibujar pues ya tienes tu propia forma de dibujar Tu propia forma de empezar y todo ello ¿No? Pero no lo vamos a conseguir de una manera rápida, a eso me voy Que uno no se debe desesperar por querer dibujar o hacerlo perfecto al instante Y es algo que no, es imposible Nadie es, nadie en este mundo salvo que seas una persona súper mega agotada Y con una gran mente y grandes habilidades y virtuoso ¿No? Es casi imposible de poder hacerlo a la primera Salvo que seas un virtuoso Y con eso a que me refiero, a que uno no se debe desesperar de querer hacerlo rápido De querer al toque, que el rostro que tenemos dibujando o el personaje que queremos hacer Nos salga al instante O mayormente cuando uno comienza a dibujar pues hay veces Dibuja los personajes que uno más le gusta ¿No? En mi caso me gusta bastante dibujar los personajes de Pokémon O de Digimon, o de Digimon, también por ahí de Dragon Ball Z Pero son dibujos que nunca los he compartido, que nunca los he subido Porque es algo que ya se ve mucho en las redes Y aunque sé que gusta bastante subir más del montón, no sé No me llama la atención Pero como digo todos comenzamos a dibujar así Lo que vemos lo dibujamos Y a la primera no nos va a salir perfecto Por eso como les digo son muchas horas de dibujo Son muchos días de estar practicando Son semanas que estamos digamos con un tema O con un dibujo en particular Como dibujar, como dibujar las manos, dibujar los ojos, como dibujar narices O como dibujar la forma de la boca Todos no tenemos el mismo tamaño de la boca o la forma de la boca iguales Algunos tienen los labios más pequeños, otros más delgados Entonces como les digo El estilo de dibujo llega cuando comencemos a seguir practicando más Mientras que más practiquemos Nuestro propio estilo de dibujo va a salir a flote Pero como nace, como se hace, como se crea Pues primero para empezar es aprendiendo los conceptos de dibujo En que sentido En el canon de la cabeza Y el canon de la cabeza y el cuerpo y del cuerpo De la figura humana Y primero hagámoslo como nos explica en los libros O en los pdf que a veces muchos compartimos O lo encontramos en la red Y en mi particular Yo he estado practicando así bastante Y créanme, funciona Sirve bastante Aprenderse los conceptos Las bases del dibujo Cuando comienzas a dibujar con las bases ¿Por qué se hace así? ¿Por qué los ojos tienen que tener la distancia suficiente? ¿A qué distancia hacer la nariz? ¿A qué distancia hacer la boca? Al principio parece algo engorroso Parece algo que ¿Para qué hacerlo? Si lo puedo hacer al ojo Que no sé cuánto Pero hagan... Yo les reto Hagan un dibujo al ojo Sin el canon de la cabeza Como alrededor Y hagan otro con mecanismas Que van a dar cuenta Que el dibujo es más apreciable Es más bonito Aunque no crean En el dibujo cartoon También se cumplen De cierta manera Se cumplen también El concepto Y la base Del canon de la cabeza Como también de la figura humana Entonces Si aprendemos las bases Si aprendemos el concepto Vamos a poder dibujar lo que queramos En el sentido de Figura humana ¿No? De personajes humanoides Tanto en estilo manga Como en estilo cartoon Como en... Como haciendo una... Una caricatura De un... De un personaje célebre Y todo ello ¿No? O sea No hay que desesperarnos Por crear nuestro propio estilo Cuando estemos comenzando Hay que disfrutarlo Como... Como decía... Yo he todo aprendido bastante Del profesor Ivaneski Recomiendo su canal Es muy bueno Para todos aquellos Que queremos aprender De una manera más relajada Con el estilo cartoon ¿No? Que... Que es muy relajado Que es muy libre Que es muy sencillo Pero al... Algún tiempo muy complejo De aprender Pero es muy... 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 Muy libre Te ayuda El estilo cartoon Es... Es... Es uno de los estilos Más libres Más... Más... Más chéveres Como aprender a dibujar Digamos Para hacerlo como... De una manera relajada ¿No? Sin... Sin tanto... Sin tantos conceptos Por así decirlo Pero ya... Cuando ya queremos hacer Una figura Un personaje Ya con... Con proporciones Un poco más... Más estructuradas Con más... Eh... ¿Cómo... ¿Cómo decirle? Que tengan proporciones adecuadas Como una figura Como la cabeza humana Que... Que tiene todo Todo... Toda su estructura Ya viene Con medidas exactas Como dice... Como escuchaba Un profesor de arte Que decía Eh... Las proporciones Nunca cambian Lo que cambia Son las facciones Del rostro humano Pero las proporciones Siguen siendo las mismas Solamente cambia Las facciones ¿Cómo es el rostro? Si la piel es un poco Más apegada A los montones O si es más estirado En la parte De las papadas O de los cachetes Como tal En el Perú No se como dirán En... En otros países Pero el punto es Que aprendamos primero Las bases Digamos Si queremos Ir por el estilo Anime Por el estilo Manga Aprendamos Primero Las bases Del dibujo Del canon De la cabeza Y de la figura humana Y... Y... De ahí Aprendiendo Aprendiendo Esos conceptos Vamos a practicarlo Como en niños En adolescentes En jóvenes En adultos Y ancianos Y... Poco a poco Uno va a ir resumiendo Los trazos Las líneas Y... Y así van a hacer Tu... 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 Tu propia forma Y estilo de dibujar como se han dado cuenta yo en todos los bocetos que estoy haciendo con el tema de la navidad primero comencé haciendo unos dibujos del reno en un formato real con los trazos las proporciones y todo eso de ahí ya me fui a lo cartoon ya sabiendo la proporción y la forma como es, entonces ya en el cartoon ya lo puedo deformar hasta cierto punto sin que pierda digamos la visión de que es un reno y al final se ve bonito se ve algo que gusta, algo que llama la atención entonces no te esperes si al principio no consigues un propio estilo de dibujar que eso va a llegar a su tiempo, ahora solamente disfruta tu forma de dibujar y practica como te estoy diciendo y vas a sacar tu propio estilo de dibujo ya va a terminar el video espero que les haya gustado el tema que les he compartido y no se olviden de suscribirse al canal que así me hacen infeliz y me animan a continuar gracias y que tengan un buen día hasta la próxima Gracias por ver el video.